¡Hola chicos! ¿Qué tal? Hoy estamos en un nuevo vídeo en Challenge con Miriam Y hoy les traigo a un invitado especial, Tadeo ¡Hola chicos! No se ve bien así que vamos al sur ¡Me caigo! Ok, vale, aquí está O sea, soy yo, como siempre, Miriam Y les traigo un nuevo vídeo en Challenge con Miriam Y les traigo a Tadeo, como dije, Tadeo, ¿dónde está? ¡Hola chicos! ¿Vale? Pues, vamos a empezar Tenemos una Challenge con una ruleta A ver, espera, le voy a poner sol porque no se ve Así, así, así Bien, ahora se ve más Así que, ¿puedes soltar? Bueno, hasta un momento No se le puede dar pausa ¡Ey, cómo estamos! Estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal ¡Hola! Con Miriam Y nada, y... Vamos a hacer... Vale, aquí está la ruleta Aquí está Sujeta, sujeta, sujeta Eh, sujeto No nos vemos, pero... Está bien, déjalo así ¿Lo envías a YouTube? Sí, no Están mandando... No me sé, no me he puesto Vale No me lo tenemos Próxima Vale, venga, próxima Me toca a mí, ¿eh? Sí, te toca a mí Primero bebimos agua porque teníamos que prepararnos Beber Sprite tampoco Ahora tengo una oportunidad más Tengo una oportunidad y si la desgasta, pues a tomar por la última No, no sale bien Beber Sprite, no tengo No tenemos Así que le toca a Tadeo Venga, de ello No estoy Se ha parado Se ha parado No me he salido Joder Vale, chicos Nos hemos salido una breve cosa Acabas de acabar el vídeo No, no, no he acabado de acabar Vale, eh Mira, lo voy a hacer mi... Tadeo, mientras Mientras No, verdad o reto no Hemos dicho bebidas O sea, dadle like Y suscribiros Y para que no os perdáis ningún vídeo Dadle a la campanilla Vale, pues Y os... Ya, ya, ya Que os voy a... En el canal Si le dais a la campanilla Pone como se llama el juego Y os lo podéis instalar Y también jugar Y puedes hacer tú Beber zumo de uva No tenemos No tenemos No tenemos zumo de uva A ver, es que ya ha empezado No es más cerca No está bien, no está bien ¿Bebes Fanta? ¿Tenemos Fanta? No, no creo Pues mira Pregunto Creo que esto va a ser todo para hoy Dadle like Y suscribiros Para que no os perdáis ningún vídeo Como dije Dale a la campanilla Y claro Eso fue todo Lo siento mucho Cuatro minutos es suficiente Pues eso También tenemos retos Con otras Con otras ruletas Y vale Adiós 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 Adiós